La flor de mi vida sedienta está Y solo un deseo me viene a recordar El sentir derramada tu lluvia sobre mí Que en lógica despacio me hace revivir Examina mi interior Ve lo que anhela el corazón Derrama tu lluvia sobre mí, Señor Tu unción feliz y santa manifiesta en mi vida Que la misa es tan que soy Sacia la sed de mi interior Haz yo ver hoy sobre mí Mi corazón en vano dispuesto a entregar A entregar el amor de mi vida Para ser tu bondad Mi copa boca arriba Mi cerebro sin ti Mis manos extendidas Y están hacia ti Examina mi interior Ve lo que anhela el corazón Derrama tu lluvia sobre mí, Señor Tu unción feliz y santa manifiesta en mi vida Que la misa es tan que soy Sacia la sed de mi interior Derrama tu lluvia sobre mí, Señor Tu unción feliz y santa manifiesta en mi vida Que la misa es tan que soy Sacia la sed de mi interior Haz yo ver hoy sobre mí 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 Tengo sed de mi interior Derrama tu lluvia sobre mí, Señor Tu unción fresca y santa manifiesta en mi vida Que la misa es tan que soy Sacia la sed de mi interior Haz yo ver hoy sobre mí, Señor Tu unción fresca y santa manifiesta en mi vida Que la misa es tan que soy Sacia la sed de mi interior Haz yo ver hoy sobre mí ¡Haz yo ver hoy sobre mí! Haz yo ver hoy sobre mí ¡Haz yo ver hoy sobre mí! Gracias por ver el video.